¿Tienes problemas a la hora de seleccionar tu breaker, tu cable para tu proyecto de energía solar porque no sabes cuál es el estándar? Quédate aquí y conócelo con nosotros. ¿Qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre breakers y cableado, pero más que todo desde el punto de vista del estándar. Porque es que muchas veces calculamos nuestro breaker, calculamos nuestro cable y no sabemos en dónde conseguirlo. ¿Por qué? Porque es que los breakers y los cables los fabrican bajo un estándar de características y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Para poder entender muy bien este video, debes ver primero el video que está en la descripción de cálculo de breakers, cálculo de cable, porque eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces en la clase anterior vimos cómo calcular el cable, el breaker y demás. Bien, en estos momentos nos vamos a centrar en la marca Siemens y en la marca FEO. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. También vamos a tener en cuenta que los breakers de un polo tienen esta presentación. Solamente tendrían la protección de entrada y salida de un cable. Los breakers de dos polos tienen protección para dos cables. Los breakers de cuatro polos van a tener protección para cuatro cables. Vamos a utilizar las tablas correspondientes a cableado o a cable para fotovoltaica. Y vamos a utilizar también las tablas para cable AWG o para cable THHN. El THHN es el cable que utilizamos para batería, es un cable multifilamento. Entonces vamos a entenderlo de la siguiente forma. Este es el cable fotovoltaico. Entonces en el cable fotovoltaico nosotros vamos a encontrar una comparativa entre AWG y entre el estándar del cable fotovoltaico que es milímetros cuadrados. Entonces aquí vamos a encontrar en esta tabla, por ejemplo, que el cable de 2.5 milímetros cuadrados soporta hasta 35 amperios. El cable 4 milímetros cuadrados soporta hasta 40 amperios. El cable 6 milímetros cuadrados soporta hasta 55 amperios. El cable 10 milímetros cuadrados soporta hasta 80 amperios. Y el cable 16 milímetros cuadrados soportaría hasta 105 amperios. Para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo acá con el cable AWG que vamos a utilizar bajo el mismo estándar para el cable de baterías que es el THHN. Vamos a tomar la corriente soportada, la menor. Vamos a trabajar en este estándar de 60 amperios. Esta es la presentación del cable de baterías. Esta es la presentación del cable fotovoltaico. El cable fotovoltaico tiene doble cubrimiento porque ese cubrimiento es especial, es certificado para exteriores. Aunque se recomienda colocar todo lo que es cableado en tubería. Y si está en el exterior, tubería certificada para que soporte agua y sol. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y esta es la tabla que he realizado para ustedes en donde vamos a encontrar los diferentes estándares de protecciones de breakers. Por ejemplo, tenemos el breaker. Estos son breakers de corriente directa, directa para paneles. Breakers de corriente directa para baterías. Por ejemplo, estos que son pequeños, pues son para paneles más que todo, pero también nos serviría para baterías. Y los más grandes, pues solamente serían para baterías. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el mini breaker de 6. Viene la presentación de un polo. Soporta hasta 250 voltios. Todos estos datos hay que verificarlos con el fabricante, con el comercial que te vende tus productos. Si estás en Colombia, puedes comprarme todo a mí. O deberías comprárselo al Profe Cris. Y si estás en el exterior, pues el Profe Cris te puede ayudar con asesorías remotas en cualquier parte del mundo. Para que seleccionemos un proveedor en otro país. Por ejemplo, en Perú, Estados Unidos y demás. Y el Profe Cris te puede ayudar con la asesoría. Te cotiza la asesoría para seleccionar elementos, cálculos y demás. Entonces, por ejemplo, con este proveedor tenemos que el estándar es que para el breaker de 6 amperios. De un polo te aguanta hasta 250 voltios. El de dos polos te aguanta hasta 550 voltios. Y hay unos de cuatro polos que aguantan hasta 1000 voltios o 1200 voltios. Para que lo tengamos en cuenta. Si vamos a utilizar ese mini breaker de 6 amperios, les recomendaría que utilicen el cable solar 2.5 amperios. Aunque el cable de 2.5 milímetros cuadrados, perdón, soporta hasta 35 amperios. Pues, es la recomendación que te doy por experiencia. Por ejemplo, si vas a utilizar el mini breaker de 6, cable solar de 2.5. El 10, cable solar 2.5. Hasta el de 16. Si ya comienzas a utilizar 20, 25, te recomendaría cable solar 4 milímetros cuadrados. Si ya utilizas protecciones de 32 amperios o 40, cable solar de 6 milímetros cuadrados. Y si ya utilizas el de 50, el de 63, cable solar de 10 milímetros cuadrados. La equivalencia con el cable AWG o el cable de baterías. Porque es que también puedes tener un inversor, un controlador chiquitico. Y quieres utilizar cable de baterías o cable AWG o cable multifilamento. Pues, sería esta equivalencia que sería, por ejemplo, cable número 14, 12, 10. Dependiendo de la protección que vayas a utilizar. Ya si vas a trabajar con las protecciones del inversor. Que son las protecciones más grandes, cable más grande. Porque pasa más corriente. Entonces, ya te recomendaría. Si es un solo polo. De 80 amperios. Se aguanta hasta 250 voltios. Te recomendaría el cable AWG para baterías. Que sería el THHN. Aquí me faltó la N. Número 2. ¿Por qué? Porque es que si te pones a conseguir AWG. Eso es durísimo. Tienes que conseguir un multifilamento. Que es el número 2. Para baterías THHN. O el de 100. Que sería el número 1. THHN. Multifilamento. Eso viene con un poco de pelitos. Para que sea flexible. O el de 125 amperios. Si vas a utilizar el de 125 amperios. De un polo o de dos polos. Te recomiendo ya el cable 2.0. Que es un cablezote. Que es costoso. Entonces, muchísimas gracias. Por haber participado en este video. Recuerda darle like. Para apoyarnos. Recuerda apoyarnos con Super Stickers. O si quieres participar de nuestro próximo curso de energía solar. Y reclamar tu beca del 80%. En la descripción de este video. Me contactarás a mí directamente. Y verás las clases conmigo. Con el profe Chris. Son cuatro clases en vivo. Videoconferencias conmigo. Más acceso a la plataforma por un mes. Entonces, no lo dudes más. Y matriculate ya. Y muchísimas gracias. Por habernos acompañado en este video.